Hola, ¿qué haces? ¿Tú sabes lo que es el fumo? No tienes ni puta idea, yo te lo voy a enseñar Ay, qué difícil que es mi vida Todo el mundo me cuenta movida Y si no creen en el anarquismo Solo creo que estoy listo Soy un punky de brutal Y lo veo en el anarquismo Soy un punky de brutal Y lo veo en el anarquismo Me laveran los temas sociales Y la animación de los animales Ya sé que el mundo es una mierda Lo dirá en el anarquismo de la humanidad Soy un punky de brutal Y lo veo en el anarquismo Soy un punky de brutal Y lo veo en el anarquismo Nunca he ido a una manita A mí estos temas no me preocupan Y los mexicanos ya está en la lucha Para quitarme la de la tumba Soy un punky de brutal Y lo veo en el anarquismo Soy un punky de brutal Y lo veo en el anarquismo Nunca he pensado trabajar Y lo veo en el anarquismo Y lo veo en el anarquismo No se necesito Tranquilo, que lo vimos en el anarquismo Y lo veo en el anarquismo Y lo veo en el anarquismo Fez el nuevo oak Y lo veo en el anarquismo ¡El final no te la serví de molesta! ¡Junca ello ahora me hizo! ¡Y esos temas no me preocupan! ¡Y mi única lucha está la lucha! ¡Para quitarme el oro de la culpa! ¡Junca pienso trabajar de mal pa' que pase mi rival! ¡Tanto que te hice pa' pasar! ¡Soy un buggy de brutal! 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 ¡Y los rebanos normal! ¡Soy un buggy de brutal! ¡Y los rebanos normal! ¡Y los rebanos normal! ¡Junca pienso trabajar de brutal! ¡Junca pienso trabajar de brutal!